Reconocimiento Todos los talentos ¿Qué? Pinzaron cemento Tú, yo Por este movimiento Maras, marcas, cantas, bailas, balas Por este movimiento Joda, droga, locas, bolas, bombas Por este movimiento ¿Qué ha pasado con el Mudos? ¿Alguien sabe o qué? Sí, lamentablemente Después de su gira de aquí, de Bolivia, fue a Perú Uno de los compañeros también, que está bien metido en el rap Viendo a las movidas, que es del repensamiento, un saludo para él Fue como, más o menos, su compañero Que lo llevó allá Y bueno, tengo conocimiento de que Lamentablemente, pues, la crítica, ¿no? De otros rappers que aún se siguen denominando underground Que no quieren salir de este concepto Hizo de que De que se apoderara, ¿no? El odio, la envidia, el dolor, el rencor Y bueno, pues, lamentablemente lo finaron, ¿no? A Ocho Mudo, que Que ha sido un gran Un gran rapper aquí, que nos ha visitado No te puedo creer, o sea, ha sido una cosa de Rincor y de ira Tal cual, es el Al menos la versión que nosotros tenemos Vamos Vamos La letra Es muy importante las letras y todas las cosas que ustedes hagan Y bueno, así es el hipcap El hipcap no solo es violencia Ni el hipcap es droga, como todos nos juzgan Nosotros hacemos arte, cultura, conciencia Para los que no escuchan Hay muchos que cierran las puertas, como pasa hoy Eso no pasa solo aquí en Bolivia Pasa en Colombia, en todos los países Lastimosamente hay personas que son muy cerradas con nosotros Pero, nosotros tenemos que No actuar con violencia, ni Responderles con golpes, para eso nos dieron Las palabras, para eso nos dieron el intelecto Eso es lo que somos los raperos Así que, yo quiero un puño arriba de todos ustedes Y voy a decir Hip, ustedes no van a decir Hip, 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 Hip Hip, 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 Hip Bueno, y si yo digo rap, van a decir Bolivia Rap, Bolivia, Rap, Bolivia Pues, espero encontrar las imágenes Del momento en que grabamos allá Si mal no recuerdo, era diciembre del 2015 Y volver a acompañar esa charla con el querido hermano Que llegó de Colombia O sea, que ya estaba un tiempo allá rodando Para ganarse enemigos, o que? Lo que pasa es que El mudo Es muy conocido en eso de Hip Hop Por su rima metralleta, no? Y... Quieras o no... Tiene un buen flow Entonces, lamentablemente Cuando hay rappers que no Que no están de acuerdo, digamos Que Hip Hop crezca En todo su ámbito Apoderados del egoísmo El... 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 ань... Es pésimo, una pésima crítica, no todos, pero para esos rappers que no permiten que el rap en su conjunto, como hermanos todos, crezca. Es una noticia que quería saber, porque de alguna manera uno puede morir en situaciones diferentes. Una rima auditiva relativa de lo que se mira, yo cansado de que muera niño por culpa, mira de las balas perdidas. Aunque me juzgan que yo vengo de un país donde lastimosamente hay guerra, soy el que se aferra a las letras, las palabras, no más cabra. Yo me cansé del sonido de las balas, de aquel que dispara, de aquel que señala, de la violencia, mira que parece que no para. De escuchar que niños hoy están en la esquina, víctima del concept, víctima del SIDA, de aquellos que hoy están matando, tal vez por dinero, yo estoy comiendo al cielo. Yo me cansé de escuchar que muchos hoy se apropian de lo ajeno, de escuchar que muchos hoy solo hablan con mentiras de que muchos hoy no escuchan. Veniendo esta virada de la capucha, voy a hacer un poco de improviso, quien se casó del abuso también, mira del police, voy cantando rima. Todas las manos arriba, porque vamos con la rima, acá destine yo. Cuando lo hago de esta manera cantando música sin solas, mira la gente se entera porque me cansé de escuchar que hay tanta guerra. Voy cantando un poco de la problemática, temática, mira que traigo la matemática, mira que ese tipo dispara esa automática. Porque de lo que digo lo necesario es mi vocabulario cuando no fallo. Dicen que soy godiado, yo no estaré nunca con el diablo. O no me compare, no me hable si no sabe, si mira no conoce, decían que el mundo si va a acabar en esos mil voces. Yo sigo vivo, tal vez se va a acabar por aquellos que desconocen, que los golos se descongelan. Que a poco se está acabando esta tierra porque el humano cada día da un paso destructivo. Yo voy cantando con un poco de mi ritmo, un poco de contenido de lo que yo vivo, de lo que yo escribo. Cansado de que las fábricas contaminan el aire, que respiro, de que miro en los lugares por donde camino. Que hay maltrato contra las mujeres, que las personas hoy en día no se dicen que se quieren. El tiempo avanza y él nunca retrocede, así que a las cosas cada vez que se puede. Yo voy cantando y sacando provecho de lo que yo pienso, de hecho. Hoy estoy improvisando y en mi corazón a veces hay estrecho. Hay personas que le dan la mano y te fallan, otros clavan la puñalada por la espalda. Pero hay que perdonarlas porque el corazón sí, pa' llenarlo con amor, no con rencor. Así que yo quiero escuchar que todos digan el hip hop, mira, es el que vive, el hip hop. Es el que vive, el hip hop. El hip hop es el que vive, el que se escribe lo que decide. Voy cantando rimas, mira que no es sublime, de aquello que yo vivo, lo que siento manifiesto. Mira que a mí me está este tipo negro, te es fin, si suena con reggae, mira que es para usted. Oh, mira, yo quiero escuchar a la mujer, yo poco no lo hago, mira como suena. Y mi rica, mira, diario no sonrede y vela, mira, vela. Manu quiero pecho arriba porque vamos con Bolivia.